Siendo uno de los paneles más utilizados del programa, vamos a ver con detalle el uso de la herramienta de relleno y borde. Como se ha mencionado en vídeos anteriores, para abrir el menú de relleno y borde accedemos al panel de objeto y seleccionamos esta opción. En esta figura vemos un relleno de color rojo y un borde de color verde. Para cambiar el color de cualquiera de los dos, podemos acudir a la paleta de colores que ofrece el panel. En la parte de arriba podemos navegar entre tres pestañas. La primera dedicada a las características del relleno, la segunda a las del borde y la tercera al estilo del trazo. Una vez dentro de alguna de las pestañas, vemos que a su vez cuenta con varias subpestañas para trabajar con los colores de un objeto. Estas subcategorías de pestaña corresponden a los diferentes sistemas de color que existen para trabajar con todas las tonalidades. Lo habitual es trabajar con uno de ellos según la preferencia personal. Uno de los más empleados es el RGB, que reconoce las tonalidades a partir de tres combinaciones numéricas que corresponden a sus colores primarios. Una vez escojamos el sistema de color, podremos tanto clicar sobre las distintas barras tonales como incluir manualmente el código RGB si lo conocemos, a partir de las casillas numéricas que se encuentran a la derecha. La última de las filas que corresponde a la letra A permite hacer cambios en la opacidad o transparencia del relleno de la figura. Más abajo encontramos el porcentaje de desenfoque que podemos ajustar con los símbolos más y menos. Y también otro control para la opacidad. La diferencia entre esta barra de opacidad y la de más arriba es que si ajustamos esta estaremos afectando la opacidad de la figura al completo, y no solo al relleno como ocurre con la de más arriba. Si nos movemos a la pestaña de configuración del borde, las opciones son muy similares, pudiendo ajustar el color, la opacidad y también el difuminado del borde. Finalmente, en la pestaña de estilo podremos ajustar el grosor, tipo de línea y ángulo de la línea en caso de tratarse de una de las esquinas de la figura.